...20 para las 8 de la mañana y esto va a durar probablemente, o las medidas de confinamiento, de restricción, que van a entrar y salir probablemente, pero van a durar hasta que tengamos la vacuna. Y ya se anunció, al menos en nuestro país, el gobierno, que a inicios de agosto del próximo mes van a comenzar las primeras pruebas de vacunas contra el COVID-19. Esto recordemos en un trabajo conjunto con el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Para conversar de este tema vamos a tomar contacto con el doctor Flavio Salazar. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿esto es lo que tiene que ver con la alianza que hizo nuestro país con un laboratorio chino, no? Buenos días. Bueno, sí, en parte sí. Por lo menos lo que yo he escuchado por parte del ministro de Salud y del ministro de Ciencia es que una de las iniciativas que van a ser tomadas en cuenta en esta primera etapa es la que el profesor Alexis Calergi de la Universidad Católica con las otras universidades hemos estado tratando de implementar con una empresa china. Pero también hay otras alternativas que se están barajando y que probablemente van a estar actuando en paralelo. Doctor Salazar, respecto a esto, ¿cuánto puede tardar este proceso? Esto es la llamada fase 3, ¿no? Donde se prueba, se testea la vacuna en muchas personas. Me imagino que lo clave de acá es analizar primero si es que genera inmunidad, pero además cuánto tiempo va a durar esta inmunidad y si es que aparecen o no factores secundarios que pueden ser negativos y por lo mismo también no es llegar, probar que funcione y sacarla al mercado. Bueno, mire, primero aclarar algunos elementos, o sea, estas vacunas que van a ser probadas en fase 3 ya pasaron por la fase 1 y la fase 2, quiere decir que ya los elementos que tienen que ver con lo que usted me dice, con los efectos adversos, por lo menos de corto plazo, eso ya están totalmente descartados. O sea, cuando uno llega a una etapa 3 es porque ha hecho los estudios pertinentes para asegurar que la vacuna no tiene efectos adversos y además que tiene efectos positivos para la protección de los individuos. O sea, eso se tiene que probar porque si no, no se empieza la fase 3. La fase 3 se empieza solamente cuando se aprueba por los resultados anteriores. En ese sentido, claro, ahora lo que corresponde es probarlo en un contexto mucho más de realidad, con un número de pacientes mucho más grande y en condiciones de exposición al virus que sean las más normales, para ver realmente el efecto total que va a tener esto en una gran población. Porque las poblaciones en general son muy heterogéneas, entonces hay personas con diferentes sistemas inmunes, más débiles, más fuertes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que probarla en una población más grande para ver si realmente los efectos van a ser protectores y en qué porcentaje se van a proteger en un 100%, en un 80%, en un 90%, etcétera. Ese proceso toma algún tiempo porque primero está toda la etapa de reclutamiento y la implementación de las vacunaciones, pero luego hay que hacer un seguimiento que va a durar meses para poder ver realmente estos efectos. Pero en general lo que se está viendo no son efectos adversos, sino que son los efectos positivos que va a tener la vacuna. Y respecto a los elementos adversos, doctor, porque aquí hay un tema que a mí me interesa, porque la fase 1 y 2, o la fase 2 cuando se prueba también en un grupo de personas, ¿tiene que ver con personas relativamente sanas? ¿A eso se refiere con la heterogeneidad que tiene que tener la población? Aquí podríamos, por ejemplo, tener esta vacuna en personas con enfermedades de base para que aborde a toda la población y también sectores de distintas edades, digamos. Bueno, a largo plazo sí, eso es lo que se va a propender, pero en el fondo lo que uno tiene que mirar es que las vacunas son como temas poblacionales, no son temas individuales, son de salud, digamos, poblacional. Por lo tanto, lo que uno hace es hacer una inmunización en una parte importante de la población. Y eso es lo que produce lo que todos habíamos escuchado antes como inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de rebaño inducida por vacunas, no la inmunidad de rebaño inducida por las propias enfermedades, que es un proceso que casi prácticamente no existe. Entonces, lo que uno hace ahí es buscar una cantidad de la población determinada con diferentes características, pero no solamente pensando en los que están más enfermos o no, sino que personas normales, rango etario de 18 a 50 años, igual somos todos distintos. Por lo tanto, a eso me refiero con la heterogeneidad. Ahora, no es esperable que uno tenga efectos adversos graves, por lo menos otras vacunas no lo han mostrado así. Ahora, siempre hay que estar atento y yo creo que estos estudios, por eso duran mucho tiempo, que al principio lo que se va a poder ver son los potenciales de efectos adversos a corto plazo. Pero vamos a tener que esperar mucho tiempo para poder saber si esto algún día tiene efectos a largo plazo. Con todos los remedios, con todas las terapias que se puedan aplicar. Última pregunta, ¿cuánto es mucho tiempo y cuándo podría estar lista esta vacuna disponible en el mercado? Bueno, ahí es difícil porque esto depende mucho de los resultados. A veces hay que hacer ajustes, a veces hay que volverse un poco, a veces no. Pero si que todo saliera perfecto, yo creo que por lo menos a fines del próximo año podría estar disponible para una parte de la población. Porque igual hay un problema adicional que tiene que ver con las capacidades de poder producir a gran escala millones y millones de dosis. Por lo tanto, no sabría decirle exactamente. Pero yo creo que estamos bastante más cerca de lo que estábamos hace un par de meses atrás y eso es muy buena noticia. Claro, es buena noticia. Bueno, Flavio Salazar, subdirector del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia. Muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros esta mañana acá en Chilevisión y CNN. Bueno, buenos días. Adiós, gracias. 7 con 46, nos vamos a ir a una pausa.